Vámonos con cosas bonitas, porque el que nos deleitó con esta bonita fotografía fue Camilo de Evaluna, con un bonito mensaje, donde nos dice que una de las facetas favoritas de Evaluna es sin duda la que está con su pancita, pues ya van por el segundo bebecito. Ay, sí, ¿verdad? ¿Y cómo se va a llamar? Ya no sé. Pues seguramente también un hombre exótico y le va a hacer una canción. Bien lo dijiste, un hombre exótico, porque índigo, la verdad es como que un hombre no tan común. Cero, cero común.